Desde los máximos a los que llegó a cotizar FCC el pasado mes de enero hasta los mínimos de mediados de marzo, los títulos han desplomado cerca de un 35%, pero debemos ser justos y recordar que aún así, y desde los mínimos de 2013, el subyacente acumula todavía subidas del 140%. Técnicamente, lo único que ha hecho el título ha sido corregir, drenar, parte de los excesos previos. Pero es cierto que por el momento, y pese a la fuerte sobreventa semanal, no daremos por finalizada la actual fase de reacción en la medida en que el título no sea capaz de saltar y confirmar por encima de la fuerte resistencia de los 17€. Solo por encima de los 17€ tendremos una nueva y clara señal de continuidad alcista en el precio.